Cuéntanos lo que pasó de noche. Ahorita hemos pensado que el estado de tren eléctrico era muy bueno para el desarrollo de la sociedad, pero nos hemos dado con la ingrata sorpresa de que no tienen permanente vigilancia aquí, en el lado que están construyendo, del estado de Santa Lucía, y el día de ayer, que ha sido primero de junio, se ha metido un intruso por el lado de la muralla, donde está derrubido, y ha venido prácticamente a aterrorizar toda la población que tengo. En este momento son 30 personas, mujeres, niños y bebitos, y hemos tenido que pasarla en vela, con el temor de que esta gente se meta y nos haga algún daño, porque prácticamente, aunque sea la muralla, tiene un lado débil, una especie de escaleritas, que al mismo tiempo ha provocado que se haga, y por ahí tienen acceso. Inclusive, cuando estaba el estadio normal, estaba todavía jerificado, por ahí subían los peloteros para hacernos, que les lancemos las pelotas, pero obviamente hice la queja y eso se apagó ahí. Pero ahora tengo el problema de los ladrones, y por favor necesito que me apoyen, hagamos fuerza, porque necesitamos proteger a estas mujeres. Ya han sido terrorizadas por los maridos, por la familia, ya más terrorismo ya, esto ya es un terrorismo blanco, un terrorismo social. Yo he ido a quejarme a los arquitectos de la empresa, me han dicho que no me preocupen, pero esto es como dice, luz de un día, y mañana, y pasado mañana, ¿qué? Y la policía no puede ayudarme porque, ¿a quién denuncio? Si no hay nombres, no quieren dar nombres ni apellidos. Un gran favor. Yo sé que el Perú tiene que avanzar, pero no destruyendo la paz de otros, y eso no me parece. Soy la hermana Julia del hogar Gladys, espero que este mensaje se ha difundido de tal manera que nos puedan ayudar. Gracias.